Ya ha llegado ¿Quién es que ha llegado? Os preguntaréis ¡Ja! ¿Qué pasa, cuadrilla? Bueno ¿Qué ha llegado? Ya ha llegado la tija telescópica Caja Paco La tija ocuera también Y vamos a ver la tija Mars con su mando al manillar Es decir que es de 27,2 de diámetro 440 milímetros en total 11 milímetros de recorrido Tiene dos dos posiciones No me acostuma a verme ¿Cómo va así? Uff Tiene dos posiciones de sujeción y con el mando remoto muy bien Vale, os dejaré la descripción aquí abajo en la cajetilla por si os interesa ¿Cuál es el único problema? Hay que llevarlo a Fernando porque el cable es mogollón de largo la cogí externa Aparte de que llevo los cables por fuera Pues luego lo muevo en todo Si por ejemplo me voy a hacer la la mano negros no me va a llevar la tija ¿Vale? Dos 440 de peso 440 gramos por ahí 430 440 Y Oye Muy bien Muy bien Tiene una sensación de robustez bastante buena Y eso Así que se la llevamos a Fernando para que la instale y ajuste el cable con el manillar ¿Vale? Bueno Nos vemos ahora El manillar Bueno pues ya estamos aquí Buenos días Fernando Yo ya estaba Yo ya estaba antes de que vinieras Cuéntame Jesús En fin Mira, mira La tija de sillín que se estaba poniendo más guapa Ahí Ahí va bien ya ¿Verdad? No lo sé Espera, espera que lo ajustaremos Lo ajustaremos Esto Esto hasta que se ponga la posición Hay que darle vueltas Hay que ajustar Entonces ¿Qué tenías que hacer? He tenido que aflojar todo para poder poner esto bien en el ángulo y ahora ya apretamos las Ahí Creo que un poco más para arriba El poner las posiciones todo todo a ver ¿Cómo te lo podría decir? Que es un arte Exactamente Si Pues la potencia sin control no sirve de nada Bueno Ahí A ver Ahora sí Entonces ¡Pam! Sí, ¿no? Perfecto Vale 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 ¿Qué vas a cortar aquí para cortar el cable? Hay que soltarlo Sí Para hacerlo Este cable es muy largo Entonces corto por aquí y ya lo dejo suelto el cable para ponerlo pasarlo bien por el sitio Perfecto Pero bueno que no tiene esto mucha dificultad es la única cosa un poco laborioso Sí Pero dificultad técnica cero Cero Vale, vale Sí Esto va por aquí y este agujero que aquí hay un agujero que te queda libre Sí, eso lo había visto va a pasar por el agujerico De cuando llevaba el desviador esta bicicleta Exactamente Vale, perfecto Lo único en la altura de sillín esto ¡Hala! La tienes a 10 newton metro ¿Eh? La dinamométrica que la tengo yo Calculada ¡Hombre! ¡Tan! Vale Esto ahí Esto ahí Hacemos la curva Perfecto Y la junto con los demás cables ¡Hola cables aquí! Vale Te tenías que haber cogido la tija esa inalámbrica Sí, con bluetooth Con wifi Y con wifi Así es Con bluetooth y con wifi ¡Ay! Se cayó Acá está ¡Eso! Esto como estaba ahí anclado hay que sanearlo porque se quedaba Se estaba quedando un poco Esto es una sirga de cambio normal y corriente Si algún día la tienes que cambiar o se queda o se queda enganchada o se queda oxidada se le pone una sirga de cambio normal Perfecto Todas las fijas de sillín van con sirgas sirgas de cambio y fundas de cambio Ajá Bueno, como siempre la voy a traer aquí pues sin problema ¡Joder, me voy a ir! Puedo estirar el cablecico ¡Tan! ¡Olé! ¿Ya lo tienes? Y ahora se aprieta el tornillo y a funcionar Bueno, pues ya está Ya está la tija de sillín instalada Ahí... Ahí para arriba Ya está ¿Funciona? Ahora vas a ser el más rápido de las sendas Sí ¿Eh? Está chulo Jesús de las sendas ¡Hala! Es otra cosa Que escucha Espero que os haya gustado el billete Así que pásate por los canales y suscríbete ¿Vale? Y nos ayudas un poquito ¡Hala! ¡Despírate! ¡Hasta luego! Bueno, que parece que ha habido alguna confusión ¿Eh? Cuando estábamos ahí montándola La tija es mecánica, no hidráulica ¿Vale? Y dos posiciones Como ya expliqué ¿Vale? Simplemente era esto Gracias 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 Gracias